Vamos a ver si podemos hablar algo con algunos protagonistas del equipo de Perú. Rinaldo, ¿cómo estás? Bien. Una chiquita nada más porque estás con tu música. Bueno, qué sensación inicial rápidamente, no te quiero cortar. No, no, tranquilo, contento por el resultado y nada, pensar ya ahora en Argentina, ¿no? Nos costó muchísimo al comienzo y el partido nunca dejó de ser duro, pero nos levantamos. ¿Por qué nos levantamos? No, porque siempre, desde un comienzo queríamos esto, queríamos el triunfo y no bajamos los brazos. Más allá de que nos fuimos en el vertiempo con gol en contra, teníamos la mentalidad de que podíamos remontar el partido y así fue, ¿no? La última, ¿te quedan piernas para Argentina? Obviamente que sí. Vamos a descansar ahora bien, tranquilos y, como te digo, pensar en Argentina que va a ser más importante que el partido de ahora, ¿no? Un abrazo, gracias. A ustedes. Rinaldo Cruzado, que hoy día jugó.